casa, una iniciativa del Ministerio de Educación en donde compartiremos 25 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje. Así que ahora todos juntos despertemos nuestros sentidos, activemos nuestra mente, que comenzamos. Hemos preparado este programa para ustedes chicos y chicas de primero y segundo grado de secundaria. Si tienes algún familiar, algún hermano, primo, amigo que viva contigo, bueno, pásale la voz también para que disfrute con nosotros de este día. Pero antes chicos, lo que sí no debe faltar es nuestra rutina. Siempre lavarnos las manos, limpiar todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. ¿Ya estamos todos listos? ¡Bravas! Hemos preparado el programa de hoy para que juntos podamos aprender a escribir textos con un sentido claro. Para lograrlo, practicaremos cómo adaptar el contenido de nuestros textos para que sean compatibles con nuestra intención, el destinatario, el contexto y el medio utilizado. ¿Te has puesto a pensar en esto antes? Bueno, en esta sesión identificaremos los elementos y pasos para escribir un texto que todos puedan comprender. Antes de empezar, siempre quiero que recordemos algo. En este programa todos nos ponemos en acción, eso ustedes ya lo saben. Así que vamos a empezar estas actividades, pero antes necesitamos unos materiales que estoy segurísima que ustedes van a tener en su casa. Hojas de papel, lápiz y lapicero. Sencillo. Vayan por ellas. Ahora, quisiera que prestes atención a lo que te voy a decir. Es muy importante. ¿No te ha pasado que cuando tienes que escribir un texto te cuesta mucho empezar a escribir? Quizá te hayas puesto a pensar, ¿se entenderá el mensaje que quiero dar? ¿Cómo empiezo a escribir? ¿Qué quiero dar como mensaje final? ¿Los que leen mi texto comprenderán lo que les quiero decir? Si alguna vez has querido escribir una carta, quizá te ha pasado también que te has puesto a pensar en la persona a la que le ibas a escribir, en la relación, en el asunto que querías contarle, en cómo contárselo y para qué. Seguramente piensas en las palabras que elegirías para escribir la carta y sobre todo para empezar a hacerla. Y es que cuando escribimos un texto debemos pensar primero sobre qué queremos escribir, qué tipo de texto será, con qué intención los escribiremos, a quién está dirigido y a través de qué medio vamos a hacerlo. A todo esto le llamamos adecuar al texto al contexto, destinatario, intención y medio que usaremos. Ahora bien, seamos honestos. Estas dudas son comunes. A todos nos ha pasado. Muy bien, entonces volvamos a la pregunta. ¿Cómo escribir una carta adecuando su contenido al contexto, al destinatario, intención y medio? En el siguiente segmento del programa reflexionaremos sobre en qué consiste la adecuación de textos, por qué es importante, así como también cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta al emprender una adecuación. Así que no se vayan, ya regresamos después del corte. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de vuelta en el programa y como lo prometido es deuda, vamos a aprender un poco más acerca de la adecuación de textos. Vamos a ver. Vale, necesito tu ayuda. Marco, ¿qué pasó? Cuéntame. Lo que pasa es que el sábado se va a casar mi tío y no sé cómo ir vestido, la verdad. ¡Ay, Marco! ¡Qué fácil! Mira, lo único que necesitas es ir un poco elegante. Como, por ejemplo, te vas a poner una corbata. Ya, una corbata. Sí. Un saco. Ok, a ver. Una camisa que combine, obvio. Y un bandalón de vestir, zapatos. No pensarás ir en zapatillas. No, pues, Vane, no te pases. Tampoco pensaba ir en zapatillas, pero bueno. O sea, no es que me agrade la idea, pero si no, solo me queda adaptarme, ¿no? Así es, Marco. Aparte, ahora que lo mencionas y has dicho adaptarme, me has hecho acordar algo muy importante. ¿Así a qué? Que así como nosotros nos adaptamos a algo, los textos también. Ah, me parece genial eso. ¿Y qué te parece si vemos un video donde les explicamos mucho mejor el tema? Me parece genial. Vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! Cada vez que nos comunicamos, ya sea por mensaje o una llamada telefónica, recurrimos a la máxima unidad de comunicación lingüística, es decir, el texto. Si bien la comunicación puede ser oral o escrita, lo importante es que el mensaje sea coherente. En otras palabras, no se te ocurra escribir en tu examen de redacción algo como esto. Los carros demoraron por una y varias razones y a veces un poco recordaba. Imagínate, ¡qué roche! Recuerda que un buen texto se deja entender con facilidad. Por ello, debemos usar correctamente los conectores. Y no solo eso, también debemos tener en cuenta otros factores relacionados al emisor, receptor, tema, canal y contexto. Para entender mejor a qué me refiero, hablemos sobre la adecuación. La adecuación es la propiedad textual por la que el texto se adapta al contexto discursivo. En otras palabras, es la correcta construcción de un texto, tomando en cuenta los diferentes factores y elementos que intervienen en el proceso de comunicación. Quiere decir que el texto se adapta a las intenciones comunicativas, a los interlocutores, al canal de producción y recepción, etc. A través de la adecuación, podemos saber si un texto es apropiado o inapropiado para los destinatarios. O si de acuerdo a la situación, es oportuno o inoportuno. Por eso es importante saber cuáles son los elementos que conforman la adecuación del texto. Estos son el contexto, el destinatario, la intención y el medio. Pero, por ahora solo nos enfocaremos en la intención y el destinatario. Por ejemplo, hablemos de las noticias. ¿Con qué intención crees que son escritas? Correcto, con la intención de informar. Entonces, todos los textos tienen una intención. Así es. Claro que sí. Por ejemplo, en un juicio, el abogado tiene como función defender a su cliente ante el juez. Y para ello, expone sus argumentos. Con la intención de convencer a la autoridad de que su defendido es inocente. Como puedes ver, las intenciones son distintas. Así que, antes de redactar un texto, piensa muy bien con qué intención lo escribes. Con la intención de informar, argumentar o exponer. Ahora veamos el destinatario. ¿Por qué es importante? ¿Por qué un texto puede ser inapropiado o apropiado para el receptor? ¿Cómo logramos que nuestro texto sea adecuado? Identificando las necesidades del destinatario. Aquí podemos ver a tres tipos de destinatarios. Si deseamos comunicarnos con el estudiante, podemos manejar un lenguaje juvenil y entretenido en nuestro texto. Como el que manejamos aquí en Tiempo para Aprender. Por otro lado, si nuestro texto está dirigido a un destinatario que es músico, tendremos que emplear un lenguaje especializado y técnico. En cambio, si no queremos dirigir a un experto en ciencias, nuestro texto incluirá probablemente términos científicos. Imagínate, los científicos no dicen perro o gato. Dicen canis lupus y felis silvestris catus. Por eso es muy importante definir la ocupación, lugar de procedencia y edad de nuestro destinatario. Así nuestros textos serán los adecuados. Si tuvieras que hablar con un rey, ¿cómo lo harías? ¿Por WhatsApp? No, nada que ver. Sentiría que tendría demasiada presión. Sería como hablar con el creador de Facebook o alguna persona famosa. Ya, ¿y si fuera una amiga? Ahí sí cambia la situación porque a mis amigas les tengo confianza y les hago bromas. Así es, te cuento que ese cambio le llamamos adecuación del texto según el contexto. Y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Marco, pero no te olvides que también es muy importante conocer el medio en el que nos comunicamos. ¿Y qué te parece si mejor les explicamos todo esto a los chicos en el siguiente video? Me parece genial. ¡Vamos a verlo! Imagina tener que escribir un mensaje para cada persona del planeta. Sí, probablemente la forma más fácil sería a través de WhatsApp. Pero hay un detalle. El mensaje solo lo podrían leer las personas que tienen un smartphone. ¿Y qué pasa con las que no tienen un equipo así o con las que no saben español? Buena pregunta, Matías. Por eso, antes de redactar un texto, tenemos que tomar en cuenta que no todos manejamos el mismo idioma o que no todos tenemos el mismo poder adquisitivo. ¿Recuerdas que en el capítulo anterior vimos qué era la adecuación del texto? Si no lo recuerdas, aquí va de nuevo. La adecuación es la correcta construcción de un texto, tomando en cuenta los diferentes factores y elementos que intervienen en el proceso de comunicación. También mencionamos sus cuatro elementos, el contexto, el destinatario, la intención y el medio. Y estudiamos dos de ellos, la intención y el destinatario. Bueno, te cuento que hoy nos enfocaremos en el contexto y el medio. Ahora sí, ¿en qué consiste la adecuación al contexto? Consiste en construir un texto tomando en cuenta las características del entorno en el que se desenvuelve nuestro destinatario. Es decir, el texto establece una relación con el medio social. Por ejemplo, no es lo mismo enviar un mensaje dentro de un grupo de chat de amigos tuyos, como enviarle uno a alguno de los padres de tu novia o a un profesor de colegio para hacerle un reclamo. No lo escribirías igual, ¿verdad? Y ahora es momento de saber en qué consiste la adaptación al medio. No, no me refiero a que el texto debe estar en medio de la pantalla. Me refiero al recurso por el que se transmite el mensaje. Así es, pero no todos los medios son iguales. Así que los clasificamos en dos grupos, los medios naturales y los artificiales. Los medios naturales no requieren cables ni conexión a internet, solo el habla y la audición. Algo así como cuando te caes por salir apurado de tu casa y gritas ¡ay! Y tu hermano menor o tu familiar te escucha y rápidamente va a fijarse qué te pasó. Los medios de origen natural también los usamos para participar. Por ejemplo, en clase o en una conversación con nuestros amigos. Pero estos medios tienen una desventaja. Solo funcionan a cortas distancias. En cambio, los medios artificiales son aquellos que han sido creados por los seres humanos. Se trata de las herramientas que permiten que nos comuniquemos a larga distancia e incluso en tiempos distintos. Los medios artificiales más antiguos datan de la época del hombre de las cavernas, quien hizo las famosas pinturas rupestres. Luego vinieron los jeroglíficos hasta llegar a la actualidad, donde utilizamos hojas de papel, la compu, la tablet o el celular para comunicarnos. Pero comunicarnos a través de una llamada telefónica no es igual que hacerlo mediante un texto. Es decir, cada medio tiene sus propias características. Por ejemplo, cuando hablas por teléfono con tu mejor amiga y le cuentas que te compraste unas zapatillas súper geniales, tienes que recurrir a la descripción, ya que ella no las puede ver. Lo mismo pasa si escribes una carta. Aunque a diferencia de hablar por teléfono, la persona que leerá tu texto no sabrá si lo escribiste apurado o relajado, porque en este caso no escuchará tu voz. Ah, y tampoco sabrá si lo escribiste en tu habitación o en un café. Por eso es muy importante encontrar el medio adecuado para transmitir un mensaje. ¿Qué tal estuvo el video? Bravazo, ¿no es cierto? Bueno, acuérdense siempre de tomar nota. Nos vemos después del corte. No se vayan. TV Perú, somos todos. En el año 2009, el cine peruano logró uno de los más grandecitos de su historia. Bajo la dirección de una mujer y protagonizada por otra, se realizó la que sería la primera y única película peruana en lograr una nominación al galardón más prestigioso de la cinematografía mundial, el Oscar. Claudia Llosa nació el 15 de noviembre de 1976 en Lima, Perú. A los 22 años, se licenció en dirección de cine en la Universidad de Lima, y decidida a seguir preparándose, llevó cursos de dirección y guión en Estados Unidos. Es ahí donde escribe las primeras versiones de Madeinusa, guión que sería premiado en el Festival de La Habana y que le valdría una beca para el desarrollo de proyectos. Crecieron rápidamente. Claudia siguió realizando películas, mientras que Magali, además de actuar, ha desarrollado una faceta como cantautora. Hasta el día de hoy, ambas siguen dando lo mejor de su arte a nuestro cine. Los nombres de Claudia Llosa y Magali Solier se convirtieron en referentes del cine peruano para el mundo entero. Y en el Perú, se convirtieron en una razón más para apoyar una industria cultural que sigue creciendo. Vivir con discapacidad al comienzo para mí fue complicado, porque tenía que adaptarme a una nueva vida, para trasladarme, para cambiarme, para nuevamente volver a escribir, para ir a la universidad, ¿no? Pero yo, en el transcurso del tiempo, he tratado de mejorar, he tratado de aceptarme como soy y, pues, ya lo superé. Mi nombre es Alberto Cadenillas, tengo 24 años, soy comunicador y también soy paradeportista. A los 17 años perdí el brazo, base a ello tengo una discapacidad física. Actualmente soy parte de la Federación Peruana para Badminton, tuve la oportunidad de jugar en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 y hace poco viajé a Guayaquil a representar a mi país. Para mí en el comienzo fue complicado jugar Badminton porque por el tema de estabilidad no llegaba a veces a la pluma, pero poco a poco he ido aprendiendo y también jugar ante un público se me complicaba por el tema de discapacidad, como que no me aceptaba, sentía vergüenza. Tengo la suerte de ser deportista y poder sustentarme económicamente yo mismo, a diferencia de otras personas con discapacidad que no lo pueden hacer porque no hay muchas oportunidades laborales en nuestro país. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria Estamos de vuelta aquí en el programa y ¿están listos para repasar algunas de las ideas que hemos visto en el segmento anterior? Como hemos podido ver, cuando hablamos de adecuar un texto, hacemos referencia a que el texto se adapta tomando en cuenta diversos factores y elementos que intervienen en el proceso comunicativo. Para construir un texto de calidad es necesario tener en cuenta los cuatro elementos que permiten esta adecuación, que son intención, destinatario, contexto y medio. Cuando nos referimos a la intención, es importante preguntarnos con qué intención escribimos el texto. Es decir, ¿qué queremos transmitir mediante el texto? Por ejemplo, informar, persuadir o narrar. Y si nos piden escribir una carta, nuestra intención quizás sea contarle algo a alguien. Ahora, cuando nos referimos al destinatario, debemos preguntarnos a quién escribiremos este texto o también quién leerá nuestro texto. Esto es importante, pues una vez que definamos al destinatario, podemos saber cómo redactaremos el texto, con qué palabras y qué tipo de lenguaje utilizaremos. Por ejemplo, un lenguaje formal, un lenguaje coloquial, un lenguaje más informal o incluso un lenguaje que use palabras más técnicas. No es lo mismo escribirle a nuestros amigos que al director del colegio o a un grupo científico. Al escribir un texto, también es necesario tener en cuenta las características del entorno o contexto donde se desenvuelve el destinatario. Por ejemplo, el lugar donde vive, qué circunstancias está pasando, de tal modo que el mensaje también pueda ser entendible y pertinente para él. Si me piden ahora escribir una carta a un amigo, debo tener en cuenta cuál es su entorno o en qué contexto se encuentra. Por ejemplo, si el amigo vive en nuestro país y se encuentra en casa debido a la situación del coronavirus, entonces, si le contamos cómo nos sentimos o estamos en estos días que debemos pasar en casa, él entenderá perfectamente el mensaje. Finalmente, el medio importa muchísimo también. El medio es el recurso a través del cual se transmite el mensaje. En ese sentido, los medios pueden ser naturales como el habla y la audición, mientras que los medios artificiales son los que han sido creados por los seres humanos. Requieren cables, conexión a internet y permiten que nos comuniquemos a larga distancia y en tiempos distintos. Si pensamos en nuestra carta, podemos elegir como medio enviar la carta por correo o esperar a que regresemos a clase para entregársela a nuestros amigos. ¡Genial! Gracias. 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 Gracias.